Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para ti Si queremos amarnos o de amor Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quien va a estar aquí De un café pasamos al sofá De un montón a todo lo demás Como si muestras reglas ni el reloj